Parece que Mr. Beast ha conversado por privado con Chris Tyson para que dé estas declaraciones Y es que resulta ser que Chris Tyson oficialmente ya no estará nunca más en el equipo de Mr. Beast No se relacionará para nada y en lo más mínimo a un próximo video, colaboración, todo sobre Mr. Beast Así es, ya sabemos las recientes acusaciones, todo lo que estaré dejando en la descripción de este video Lo que sería el video anterior donde vamos comentando estas acusaciones a lo largo de los días Ya tocaría ver pues como Chris Tyson se ha pronunciado sobre todo este caso Dice, me gustaría disculparme por cualquiera de mis comportamientos o comentarios pasados Si dieron u ofendieron a alguien, no era mi intención al ver los eventos recientes Hemos decidido mutuamente que es mejor alejarme permanentemente de todo lo relacionado Con Mr. Beast y las redes sociales para concentrarme en mi familia y mi salud Declaraciones de Chris Tyson Este post que fue publicado hace unas horas recibió, o por lo menos mientras hago ese video, 19.000 likes Pero ha recibido ratio por parte de algunos posts Uno de ellos sería el siguiente Bueno, aquí le dicen que tiene que ir a la cárcel Que te pone hermano, eres repugnante y deberías estar en la cárcel para siempre Hola Chris, escuché que te gustan jóvenes Bueno, básicamente todos los posts son contra Chris No hay ni un apoyándolo ¿Qué pasa con las víctimas? No ¿Quién vamos? Sin más, estos son algunos de los comentarios Bastante fuertes contra Chris Tyson Y ahora nos tocaría ver más actualizaciones Tenemos a mucha gente pidiendo a otros creadores de contenido Que condenen a Chris Tyson Por lo visto, al ser Chris Tyson a miedo de Mr. Beast Como que la gente tiene un poquito de miedo a condenarle ¿No? O sea, ya tú sabes, pues, ¿no? La élite gringa, ¿no? Por ejemplo, hay un creador llamado Lutwin Que le insiste en que se vio Lutwin Planeas cubrir el comportamiento de predador definitivo En el que se ha involucrado Chris Tyson Hiciste videos hablando sobre el Dr. Disrespect Por lo visto, chicos Contexto Hay un creador de contenido llamado Dr. Disrespect Que fue cancelado hace ya unos meses Y todo el mundo se vio condenar La verdad que no he oído el caso Me disculpan en ese sentido Pero el caso es que, pues Esa misma gente que condenó a este otro creador de contenido No está condenando a Chris Tyson, ¿no? Y bueno, ya Lutwin se defiende diciendo que no se encuentra en casa Que a ese creador lo condenó dos días después de haber escuchado su versión Básicamente ya tú sabes, ¿no? Un poquito se puede ver Que no todos están Condenando a Chris Por aquí uno pone O sea, la cuenta está de noticias, drama alert Última hora Chris Tyson está en conversaciones para alejarse de la marca de Mr. Beast Ok, me la hice una fuente confiable Y finalmente resultó ser cierto, ¿no? Más adelante tenemos a más creadores como Valkyria Pokémon Pronunciándose Y también están pidiendo A Mr. Beast que condene a A Chris Tenemos también pronunciamiento de algunos creadores Creadoras Por ejemplo Valkyria Ponía hace unas horas, ¿no? Antes de que se pronuncie Chris Todavía estoy en el proceso de mudanza Por lo que no he podido mantener el ritmo por completo Pero mientras tanto Ya me han etiquetado un montón Los pedos son malos Trans igual pedo Las acciones de una persona trans no significan todas Apesta ver a tantas personas anti-trans actuar como si así fuera Ya Entiendo que la gente está usando esto de Chris como para decir que los trans dan asco, ¿ya? Si hay algunos comentarios del estilo Espero que Ava hable, ¿no? Ojo, esto es antes de que se pronuncie ¿Ya? Dicen Lo del doctor ¿Cómo se llama el chico? El DR ¿Cómo se llama el chico? Ah, disrespect Sigue siendo asqueroso Por último A los incels Que solo nos etiquetaron a A Pocky Y a mí Para hablar Entre comillas A pesar de que todos lo hicieron después de que Eh De Ok Lo hizo El mismo Eres raro Enfoca tu odio hacia los pedos Por una vez Ya, ya No sé qué habrá pasado con Pokémon Y con Valkyria Para que les estén Eh Etiquetando mucho Tal vez se habían tenido anteriormente Un pronunciamiento polémico Yo que sé No hay desconozcas Ya dramas de la comunidad gringa Ahora después Pública Valkyria A Chris Tyson Esperaba una respuesta más detallada Pero me alegra que Ava se esté alejando del equipo de Mr. Beast Decepcionante y repugnante Pokimane 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 Puso esto En Twitter hoy Antes de que se pronuncie Chris No conozco todos los detalles sobre la situación de Ava Pero quiero dejarlo claro Cualquier comportamiento Inapropiado hacia menores Es inaceptable Sin importar quien seas Ya que también les están haciendo decir a los graves algo bastante obvio O sea creo que esto es más decir que Pokimane y Valkyria están en contra de esas acciones ¿No? Es una pena que la gente vea esto como una oportunidad para atacar a la comunidad trans en su conjunto Las acciones de una persona no se reflejan en todas las personas trans Correcto Así que no lo veas de esa manera Perfecto Le ponen a Pokimane Eh No conozco los detalles ¿Por qué no dijiste lo mismo de la situación del Dr. Disrespect? Madre santa con lo del DR Dis No sé cómo se llama Le pone El DR Disrespect hizo una aclaración con los detalles Ava aún no lo ha hecho Y solo he visto un video Madre santa La gente bien pesada con los streamers Como que Me recuerda lo mismo de Costco amigo El Dallas con la Maiichi Con la Cristinini Que pesada la gente Pidiendo que condenen Y por más que el creador sea culpable Amigo Es que no todos quieren tocar esos temas Son creadores de contenido que están dedicados a jugar A jugar Claro no está mal Pero Pero capaz él no quería pronunciarse Y no por nada Sino porque no quiere meterse en polémicas ¿No? Quiere estar jugando esos jueguitos Yo que sé amigo Pero bueno Hay gente como el King Master No sé cómo se llama el chico Cómo se llama el chico El... Ay, cómo se llama el chico este que El... Ay, ay, el King Star Perdón No sé King Master Le dije El King Star Que sí se ha pronunciado por ejemplo Pero hay otros que no No se pronuncian No Es algo malo Pero bueno Lo que sé La verdad que sí he perdido En los dramas de la comunidad gringa Capaz me estoy saltando algo De Pokémon De Valkyria Pero bueno Para eso están ustedes Recuerden comentar Y ya Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Gracias!